Hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín, comienza la pelea por el título del torneo apertura 2022 en la liga nacional de guatemala. El cuadro pecho amarillo Guastatoya recibe en el estadio David Cordón Hechos el conjunto de los cremas de comunicaciones en el juego de ida de los cuartos de final torneo apertura 2022. Este gran partidazo se juega para este día miércoles 30 de noviembre del año 2022. El juego está programado para que comience a partir de las 11 de la mañana en horario para el país de Guatemala. En la caja de comentarios comenta quien tomara ventaja en este juego de ida. Este encuentro entre el cuadro pecho amarillo y los cremas se podrá ver en vivo por las pantallas de Claro Sports 2 y en su plataforma digital que tiene disponible para los usuarios de esta empresa. Sigue el en vivo del minuto a minuto y todos los detalles en la página web elquetzalitofutbolero.com Los enlaces de la página los encuentras en la descripción del video. El cuadro pecho amarillo terminó como sexto en la tabla de posiciones con 30 puntos. Viene de empatar en casa ante el cuadro panza verde con un resultado de 2 a 2. Por su parte los cremas terminaron como terceros en la tabla de posiciones con 39 puntos. Vienen de una gran victoria en casa ante los toros en la última jornada del torneo apertura 2022. Bueno amigos esto ha sido el video por el día de hoy dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita sígueme en las redes sociales facebook e instagram como el quetzalito futbolero.